Los Zunkis, goles a los atras, que no pasó el público A ver el aplauso del público para que les van a irritar Ya veo el salito, bueno, la espera valió la pena Ahí está, con unidad agraria, un chubachi Ase se ingresa el ritmo de la champoña ¡Al fin de la marcha! ¡Al fin de la marcha! ¡Al fin de la marcha! ¡Con impacta 2018! ¡La comunidad Uchubachi! ¡Vamos a la razón Uchubachi! ¡Presente! ¡Al fin de la marcha! ¡Al fin de la marcha! ¡Aquí tenemos! ¡Vaya a hacer ingreso! ¡Nuestros Zunkis! ¡Al fin de la marcha! 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 ¡Cocodrino! ¡Al fin de la marcha! 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 ¡Y la marcha! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Los Dukis! ¡Comunidad! ¡Los Chubacis! Ahí está nuestro cocodrilo que está alegre, feliz, bailando, porque también está en el nuevo billete. Vamos a ceder espacio, por favor. Vamos a ceder los espacios a estos conjuntos. ¡Los Dukis! ¡Presente en la entrada autócter a los 2018, gobierno autónomo municipal de Jalipata! ¡Los Dukis! ¡Los Dukis! A los niños que están por este lado le vamos a pedir, por favor, que tengan sus papás, por favor. ¡Vamos arriba a la Corea de Tupkis! 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 ¡Vamos arriba a la Corea de Tupkis!